te estás portando mal, te estoy aclarando toda la división de bienes, todo el problema, para que no haya problemas, vos, usted quiere aclarar las cosas, usted quiere acomodar las cosas, usted no quiere acomodar nada, no me volvá a 30, a 25 años atrás, cuando yo estuviera condenado, a mí ya me mataron, ya me sepultaron, vamos a lo lógico, a lo que realmente querés hacer, Pórtate bien, sé caballero, sé caballero, no, no, estás mal hijo, perdón, puedo volver, pero usted, pero usted volver 25 años atrás, cuando yo ya estuve en un juicio, ya me mataron ustedes, ya me condenaron, ya me sepultaron 70 metros de los ojos de tierra, ¿hasta cuándo? Nosotros te sepultamos, sé caballero, nosotros, sé caballero, usted, y la prensa me mató, pero con razón o sin razón, no, la prensa me mató, pero vos, vos te la mandaste, en esta, por, usted, no, usted equivoco, yo no me mandé nada, Se lo bueno repetir un juicio, cuando se inició, cuando se inició el juicio, papá, más de uno salió de decir que yo la había disfigurado y la niña estaba internada, más de uno dijo, más de uno dijo esas cosas, y realmente...